El Partido Popular quiere cerrar muy pronto el nombre del nuevo director de Radio Televisión Española. Los rumores han apuntado diferentes personalidades, y uno de los más insistentes es el de Eduardo Zaplana, antiguo ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar. Tal como afirma el Diario de Sevilla, el también expresidente de la Generalitat Valenciana es uno de los firmes candidatos a este cometido. No es la primera vez que Zaplana aparece en las quinielas para ser presidente de Radio Televisión Española. Ya en julio, cuando dimitió Alberto Oliart, fue uno de los nombres que estuvo en boca de todos como su sustituto. Su buena relación con el actual gobierno podría catapultarle a un nuevo puesto directivo. Zaplana fue ministro de Trabajo en la Era Aznar compartiendo Consejo de Ministros con Mariano Rajoy. Posteriormente, tras la derrota del PP en 2004, fue el portavoz de este partido en el Congreso hasta 2008, momento en que anunció su abandono. Anteriormente, tuvo un cargo también muy importante. Hasta 2002, fue presidente de la Generalitat Valenciana, dejando este cargo en el momento en que Aznar le llamó para ocupar una de las carteras de su gobierno.